Hola, soy Sam y a mí aparte de ser cantante me gustaría ser criminóloga porque me gusta todo ese tema de perseguir a los malos y todo eso. Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre ti y yo. Oh, estoy diciendo que lo sentiste, va a ser algo triste y sin amor. Oh, te voy a olvidar, palabra de honor. Paloma perdida, ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Esos sábados te tengo con tu cara en mi cuaderno y yo Y no llover por la ventana, otra mañana, sí, mañana y yo Tu sonrisa transparente me hace burlar lentamente Amor Te voy a olvidar Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar 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 Bien